Me llamo Michel Baudard y vivo en Marbella, en el sur de España. Es una ciudad muy cosmopolita con mucho turismo... ...por lo que me surgió la idea de hacer esta guía turística. Francés, inglés, español y ruso... ...son los idiomas que sabrán manejar... ...quienes se acerquen a este pequeño manual. Ya a la venta en libreriacirculorrojo.com